hola a todos qué tal estáis espero que bien bueno hoy vamos a hacer un vídeo que ya lo hicimos ahí atrás pero vamos a tener que actualizar lo vamos a ver cómo tenemos en el mercado los roasters o casi mejor los descapotables porque roasters no se nos van a ir de precio más económicos qué es lo más económico podemos comprar a día de hoy para andar descapotado entonces vamos a ver en las plataformas de venta que es lo que tenemos así que vamos a ello bueno vamos a ver que nos encontramos partiendo de cero hasta cinco mil euros en descapotables es la premisa que pusimos y eso sí como muy modernos del año 2000 para que ya nos entren como clásicos o pre clásicos bueno pues vamos a ver qué es lo primero que nos sale lo primero son 306 pero no trae foto así que vamos al siguiente 950 euros precio de derribo de un sap 900 estos coches en principio eran duros fiables en esta generación quitando los diésel que podían dar algún tipo de problema los 2200 de gasolina es el manparo que separa el motor del habitáculo era bastante blando y se solía romper por la zona de los pedales y hacer esta reparación pues bueno es es bastante costosa porque hay que quitar mecánica es complicado y se rompía también por los soportes de la caja de la dirección o de la dirección entonces bueno si esto lo tiene reparado pues puede ser un coche interesante por este precio si lo hay que hacer pues bueno igual no compensa siguiente tenemos por mil euros un 306 que está en las islas estos coches en las islas hubo muchísimos desde el año 94 106 caballos a ser un 1600 la verdad es que la pinta es buena sobre todo estando en las islas que suelen estar todos quemados por la por el sol y éste debe de estar hace poco que que se pintó eso sí está en el hierro a ver siguiente qué es lo que tenemos un renault megan parece de primera serie pero bueno las fotos no dicen nada mil euros no es caro pero bueno con estas fotos poco se ve ya no se parece que quitan las fotos para no vender el coche bueno vamos al siguiente ese nada 8 306 mil 200 euros bueno tiene unos espejos raros unas llantas raras una toma de aire un mazda 323 f este no es descapotable aunque es un coche bonito tuvimos uno de esos un gol serie 3 descapotable 1300 euros buen precio por fuera no se ve mal si está hecho por calma uy el interior esas piezas pintadas no me gustan mucho 75 caballos con lo cual es 1.004 inyección no consume mucho mecánica dura pero bueno habría que verlo como es debido 260 mil kilómetros sólo tiene problemas que no consuma aceite y no no consume agua pues está bien 1300 euros un fiat tipo es también un montón de ellos en las islas el motor es pequeñito también es 1.004 y creo que había el 1.100 también eran bastante blandas las capotas con mirarlas se desintegraban no se debe la capota no creo que envejeciese muy bien siguiente un marbella descapotable pero bueno no es lo que buscamos aquí tenemos otro 306 en 1.500 euros un forescore esto debe ser un mk4 tiene unos asientos bonitos pero está fastidiado de entrar esos recargos en su época hacían furor del 92 es bueno ya tiene 30 años ya es clásico aquí tenemos otro rover 1700 euros lo mismo que el otro aquí tenemos otro forescore un megan de techo duro estos dan problemas los techos y al final salía más caro la reparación que el coche en sí entonces no se habría que ver a ver cómo va y sobre todo si te gusta el coche o no a mí particularmente es un coche que no me dice nada pero bueno cada uno tiene su gusto así que bueno vamos al siguiente un cadet gsi un coche mecánicamente duro no anda mal aunque son 115 caballos lo que sí que consume muy poquito a velocidades normales si le pisas y consume más pero bueno no hay muchos es un coche raro puede ser interesante aparte de guardar seguramente con el tiempo suba de precio y lo podamos considerar una inversión es un 130 caballos con 115 bueno ahora sí de memoria no caigo pero me suena que no que es un de esto tiene que ser un ciento quinto un día en 612 caballos para restaurar ahora dice nada no es lo que buscamos nosotros y aquí tenemos otro score este es un mk3 dos mil cuatrocientos cincuenta euros es un xr3 estos coches están bastante más caros los cupés que estos descapotables y no es feo el descapotable ya que puede ser una opción buena y en ese precio yo creo que está bien si el coche está entero no tiene podridos tal pues puede estar un mil seis de ciento cinco caballos una mecánica dura y ahora no sé si habrá muchos no pero en los desguaces hubo muchos de esos motores parte fue un motor muy longevo ahora tenemos otro aquí por dos mil quinientos un status te gustan los coches americanos descapotables pues esto es lo más asequible que vas a encontrar nuestros lares seguramente haya más más para delante vamos al siguiente siguiente es un free lander esto bueno si es descapotable se desmonta los los cristales que tiene encima del conductor y el acompañante estos cristales son los mismos que llevaba el rober cupé y se metía en la maneta también una bolsita y los que tú estás en un reno un rober cupé entre tanta chatarra aparece mucha la que tuve yo aquí veis también se quita la parte de atrás este tiene la vaca pero bueno o sea que daría si un descapotable todoterreno bastante pintó este tiene mecánica de bmw 120 caballos se ha utilizado nada este hecho practicable otro score en amarillo 205 2800 plases uno como éste también lo tuve yo un ct y el problema de estos coches y que feo ser por dentro el problema de estos coches que de las piezas específicas del cabrio no hay prácticamente nada en origen entonces bueno es complicado restaurarlo y me había costado en otras cosas y éste particularmente sea muy mal será un cti debe ser esos 115 caballos pero se ve muy guardado la cúpula de los relojes se ve pintada o puesta de otro modelo movida los asientos están muy mal tapizados no sé no no me gusta esta unidad no no yo no la cogería sobre todo por ese precio si fuera la mitad de precio pues igual sí me aventuraba pero para dejarlo original la pintura ya no es original los aletines no se le ven mucho trabajo mucho trabajo y cosas son caras y desde conseguir mejor otra cosa vamos a ver que hay por ahí que esto no lo veo yo viable a ver siguiente esto es otro chrisler igual que anterior pues es más de lo mismo no eran muy fiables estos coches así que es lo que hay al siguiente un levaron bueno a mí me gusta más estéticamente que el anterior sobre todo este de los faros escamoteables supongo que sea automático entonces bueno es lo que es es un coche para pasear no no esperéis prestaciones deportivas ni mucho menos son 150 caballos pero son 150 caballos de coche americano esto si no recuerdo mal era un 2500 v6 aquí tenemos otro score también mk3 un escarabajo recortado y hecho un pseudo targa o así si os gusta un alfita un spider 3000 euros no es mal precio por fuera se ve bien seguramente sea un 1800 o un 2000 un twin spac de estos es un coche que me gusta los acabados interiores son muy chulos traen recargos la mayoría son en piel a ver si vemos fotos del interior tienen el juego de llaves la funda si es un 2150 caballos tiene doble encendido o sea ocho bujías manual bueno en ese precio en los 3000 euros puede ser interesante no digo que no hay no pero tiene tiene truco motor roto nada con el motor roto no interesa bueno y ahora tenemos un slk un r 170 este como tiene el interior oscuro no se ve la pintura muy saltada pero es el problema que tienen todos estos coches que le salta la pintura de los arpicaderos y de los guarnecidos y hay que desmontar y volver a pintar con lo cual es bastante bastante caro y después otro problema que tiene son los electroimanes y que por capilaridad pues pasa el aceite a la centralita si lo revisamos y no llegó todavía el aceite a la centralita y si está perdiéndolo pues se puede cambiar por unos los manguitos ya que tiene bm perdón mercedes de sustitución que evitan que pase esto entonces puede ser una acción aquí lo que vemos también de raro es el freno de mano que está demasiado horizontal y ya veis ahí se ve la pintura saltada al ser ser oscuro no se nota tanto no no resalta tanto pero bueno pero si fuera rojo o crema se notaría mucho más es un 200 atmosférico o sea el 130 sale 136 caballos bueno pues vamos al siguiente bueno sabéis también el mercedes puede dar problemas las los émbolos de la capota pero bueno tenéis vídeo aquí en el canal para prepararlo el soto era un samurái bueno es lo mismo que él que el freelander de antes se desmonta en dos trozos y bueno no es lo que buscamos nosotros estamos buscando más bien turismos descapotables entonces vamos al siguiente a ver tenemos un mercedes un clk pues bueno 3200 más mal precio para cuatro personas está bien sigue siendo un coche bonito cambio manual tapicería de piel no se ve muy sobado el asiento del conductor el del acompañante tampoco es un coche cómodo para viajar e ir descapotado lo que sí que los de atrás lo pasa muy mal descapotados eso es para ir a 30 por hora como mucho en la parte de atrás y se va descapotado es un 136 caballos pero tiene que ser de gasolina no ha de ser diésel bien otro stratus r4 nada otro montero nada eso nada otro fiat otro golf pues bueno van apareciendo cosas por por precio bastante razonables un civic del sol es un coche muy bonito dos plazas el techo es automático se mete en el maletero 125 caballos pero el motor sube de vueltas que da gusto es un coche divertido la verdad y por ese precio está bien aparte es un coche que tenderá a subir de precio ya que puede ser una buena compra ahora mismo otro roberto perdón otro roberto otro sap patrón nada se descontra por de atrás otro stratus ese no es descapotable otro finlander bmw serie 3 3500 más mal precio está un poco tuning si te gusta si un poco tuning pues puede encajar el precio es bueno sobre todo el precio que andan estos bichos sobre todo los cupes de dos puertas bueno si son cupes son de dos puertas lógicamente es un mil ocho ciento quince caballos yo anduve algunas veces con uno como éste que tenía un colegio igual para ir a las carreras pero espero para pasear y andar un poco alegre de vez en cuando pues nos puede valer y las fotos no son muy buenas de lo que tenemos no vemos cómo están los asientos y demás así que vamos a seguir otros por invitar a otros lk en 3.500 euros automático 112 caballos no es uno puede ser el que menos tiene tiene 136 que es el que vimos antes no me cuadran los datos así vamos a mirar a ver qué fotos tienes un 230 no estos son 193 caballos o sea el que vende no sabe ni lo que vende por fuera se ve bastante bien no tiene la defensa trasprojada ni nada la pintura se ve brillante tiene buena pinta cambio automático hay que mira que tenga el mantenimiento hecho del cambio porque si no eso puede ser un un problema y bueno pintar el interior a ver qué más tenemos pues bueno están saliendo están saliendo bastantes cosas y estamos todavía muy lejos de los cinco meses ya que todavía pueden salir cosas muy interesantes hombre otro de 36 este tiene mejor aspecto que el anterior tiene defensas del m3 tiene unas llantas bastante bonitas aparte con garganta desplazan bastante el interior tiene muy buen estado porque no nos dan flojeces ni nada en el asiento del conductor el volante también tiene muy buena pinta la verdad que en este precio está está muy bien ya tenemos los 25 años con lo cual tenemos seguro de clásico y con un poco de suerte no pagamos la viñeta dependiendo en qué ayuntamiento se esté está muy bien otro bols otro suzuki otro lebaron otro suzuki aquí tenemos un dayasu esto montaba mecánica de bmw diésel y gasolina los 2500 el gasolina de 170 caballos y el diésel de 143 y de 115 con y sin intercooler respectivamente pues es un todoterreno descapotable noventero y poco visto o sea que si buscáis algo así como igual igual los encaja vamos al siguiente a ver que es lo que tenemos ahora otro slk en rojo vamos a ver 3750 por fuera se ve bonito y aquí veis lo que os decía ahí ya se nota en la consola central la pintura saltada en las esquinas esto claro hay que desmontarla y pintarla no hay más es la única solución y el volante también se veía que yo tenía comido en los pulsadores de del classo aparte mirad el asiento del conducto del acompañante está descosido también ahora son cosas que al final es dinero y hay que tirarle mil eurillos encima para dejar esas cositas bien sin que tengamos nada de los problemas típicos de mecánica son 193 caballos era manual por lo que creo recordar o sea que bueno por ahí puede ser interesante pero hay que hacerle esas cosas este nada que no es descapotable así que vamos al siguiente un vegano de los primeros 3.850 hay un pelín caro las fotos no son muy buenas o sea son 1.600 110 caballos otros otros lk un samurái otro slk o hasta los 4000 lo habiendo cosas cosas que mirar un flk un 200 136 caballos otros azuki qué más un golf mk1 estos están bastante más caros los cerrados estos descapotables y están raros como los como los que os contaba con con el score son coches que sobre todo con el tema de los rales de regularidad pues que van más caros los cerrados este es un 73 caballos lo cual debe ser un 1.400 aquí tenemos un mg este coche es un coche bastante divertido da problemas de calentamiento y fastidia juntas de culata hay que meterle una junta de culata reforzada y hacerlo un repaso completo a la refrigeración para que no de problemas y 4000 euros cuando tenemos el problema de que ahora mismo piezas hay cosas que se consiguen pero hay otros que ya ya son difíciles de conseguir otro 36 eso no es un descapotable además hombre un nieta un nb 4000 euros pues es buen precio para el coche están subiendo bastante estos así que en 4000 euros la pinta no es mala tiene 320 mil kilómetros está bien mantenido no debería tener problemas son 1.600 110 caballos estos coches ya sabéis que son muy atunables y se puede hacer 40 mil perrerías para que corran más aquí tenemos otro que está en canarias es verdes problema el otro estaba en madrid la pinta de la pintura es estupenda brilla muchísimo está realmente bonito el coche 218 mil kilómetros hombre por kilometraje casi mejor este que el anterior y el precio ahí están otros lk otros de lk un pitara invitaban a un salmón hay perdón a ver otro robert otro robert no otro me gesto y expreso en el mismo mg el mismo mg un slk en un color peculiar estrellas arresting que lleva los intermitentes en los espejos otro más pero bueno están saliendo cosas otro más otro bolsito otro gritar otro otro es lk otros lk otros lk otro disco un discovery y aquí tenemos un v6 claro es un clk no un slk 3200 218 caballos bueno es una opción también para cuatro plazas cambio automático supongo automático hay que mirar que tenga hecho el mantenimiento del cambio para que no nos de problemas otro robert panda fiat otro del sol un audi pt nosotros tenemos una en clase que estamos contentos con él este tiene funda en el volante no tenemos fotos del interior la defensa atrás tiene roces bueno hay que hay que darle cariño y sin ver mucho más detalle con lo cual pues igual tendría que estar algo más bajo de precio en ese precio si estuviera bueno le falta una tapita de la llanta delantera ya veis son cositas que bueno es eso falta de cariño hay que darle gastarle unos billetes para para dejarlo en orden de marcha otro mg otros 63 aquí tenemos un slk vamos a ver si tenemos fotos del interior para ver el tema es de los plásticos pero ahora no los tenemos son todos exteriores estamos esos ya los cinco mil euros que pusimos de tope ahí no se ve ahí ya se empieza a ver parecen cositas de roces allí de este lado no se ven para el lado del conductor que es el que más se usa si se ve la tapicería es que tiene buena pinta quita las fotos de forma que no se nos vea la esquina que quiero ver yo no se ve no se vea este lado nada de este lado está bien igual está repintado ya pues unos 667 mil kilómetros pues igual no están y repintado bueno esto nada esto es como tal el 128 bueno pues ya veis o sea sabiendo cosas ahí hay donde elegir el problema seleccas tenemos un montón de ellos para elegir o sea como no son conces a un coche raro un super perdón célica descabotable estos hay pocos 5500 será el 1.6 supongo y están las islas claro tenemos 5500 un z3 bueno no está mal de precio pero se ve bien de esto se va un pelín pelado no tenemos tapicería de cuero con lo cual no tenemos tampoco asientos calefactables la pinta no es mala pero bueno yo un coche de estos sin piel y sin calefacción no no lo veo es uno como el nuestro 140 caballos coche que va bien no es súper rápido pero bueno para darse una alegría en una carretera de montaña nos llega 249 mil kilómetros si no consume aceite y no por eso no tiene problema había un comando allí que también tuvimos uno bueno ya veis que hay hay material de sol así que no me lío más no vamos a mirar más sitios pues se nos hace larguísimo el vídeo así que lo de siempre si os ha gustado edito para arriba si no edito para abajo seguimos en las redes sociales activar la campanita para los vídeos nuevos todas esas cosas y si tenéis alguna duda ya sabéis os ponéis en contacto con nosotros nos enviáis un mensajito y trataremos de solucionar las dudas que tengáis vale venga un saludo chao